Nuestro querido compañero Luis Enríquez nos envía desde Nueva York este encuentro que tuvo con Carlos Villagrán, el mismo Kiko, del Chavo del Ocho. Vamos a ver qué conversaron ellos. Gracias Luis Enríquez, adelante. Señoras y saludos, me complace muchísimo compartir con una figura internacional. Evidentemente por más de 50 años, él ha llenado nuestros rostros de alegría. Su talento, su participación en ese programa estelar ha pasado de generación en generación. Y para nosotros es un gran privilegio que nos llena de mucha satisfacción recibir a un actor icónico de México. Para nosotros, placer recibir a don Carlos Villagrán. Kiko, Kiko, no vino. No, no, no. Al contrario, muchísimas gracias por esas palabras que acabas de decir. Mando saludos a toda la gente. No pierdo la oportunidad. Dar las gracias nuevamente cada que tengo oportunidad de hacerlo. Lo digo. Muchísimas gracias por tantos años, más de medio siglo, con toda la vecindad del Chavo, haciendo reír a la gente que Dios me puso en este camino un trabajo, el mejor trabajo del mundo, hacer reír a la gente. Les agradezco mucho. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y si hay algo mejor, pues qué mejor. Y pedirles de favor que sean felices. Y si, si no son, pues si me simpatizan. ¡Chao! Don Carlos, evidentemente el personaje de Kiko ha calado mucho en el gusto. Usted se pasa realizando funciones a todo lo largo y ancho del continente. Esa presencia suya es solicitada en países de Centro, Suramérica, Estados Unidos. Y evidentemente, ¿a qué obedece la trascendencia de ese personaje? ¿Por qué el éxito de Kiko? Yo creo que es de todos los personajes. Yo creo que cuando empezamos a hacer el programa El Chavo del Ocho, la estrella del programa era el programa. No éramos algunos de nosotros, sino éramos todo el programa conformaba la estrella del programa. Y claro, pues se fueron saliendo unos poquitos, fueron muriendo y todo eso. Fuimos quedando con el favor de Dios y con el trabajo que nos brinda y todo eso. Pues Kiko, a través de tantos, tantos años, pues hizo popular porque yo buscaba como actor ser más simpático, buscarle cosas a Kiko. Y yo, pues, me lloraba, pues, me salíba y burlarme del chavo y todo ese tipo de cosas. Pues lo hizo muy, muy distinguirse un poquito de los demás. Pero yo creo que todos, todos pusimos un gran área. Qué bueno. Carlos, hubo una época de un veto donde Carlos Villegarán tuvo que desplazarse a algunos mercados extranjeros donde el trabajo le fluyó de manera muy especial en otros países. Y me cuenta que usted vivió, usted vivió en varios países. Sí, mira, te cuento. Mira, a mí me vetaron, a mí me descarga Televisa, 20 años, me sacaron del programa. Pues empecé yo a trajinar, sufrí bastante porque sí, cuesta mucho trabajo. Y porque él mandó fax, en ese entonces eran fax, que nadie me diera trabajo. Si no, él dejaba de surtir el programa El Chavo del Ocho y Terenovelas Mexicanas, que en ese entonces eran muy cotizadas. Los dueños del rating. Sí, los dueños del rating. Entonces yo tenía con ese miedo, pero la gente se interesaba por el personaje de Kiko, por hacer un programa. Entonces me llamó Venezuela, viví ocho años y medio en Venezuela. Me habló el dueño, me dijo, mira, me acaba de llegar un fax de Tigre, que no tengo trabajo. Dice, Tigre es muy poderoso, pero esta es mi casa y mi casa mando yo. Así que bienvenido de tu casa, Kiko. Y le di las gracias. Después viví 13 años en Argentina, 3 años en Brasil, 4 años en Chile. Fui viviendo así diferentes años, lo que es Sudamérica, Centroamérica también un poquito. Y ahora el programa, bueno, nos encontramos con la virtud de que llegó a todo el mundo. Doblado al italiano, al alemán, de idiomas raros, al ruso, al árabe, al coreano, al japonés. Pero está pasando por todos lados. Es que es un programa fácil de entender. Sí. Carlos, ¿y qué conoce usted de la República Dominicana, a nuestro país, que le ha dado un apoyo especial, tanto a Kiko como personaje, como de igual manera al programa? Bueno, recién llegando a Santo Domingo, lo primero que conoces es Santo Domingo, ¿no? Sí, claro. Digo, a la República Dominicana, llegando a la República Dominicana, lo primero que conoces es Santo Domingo, perdón. Y después la gente se va llevando y nos llevan a La Romana, se llama, ¿no? Sí, a La Romana. A La Romana. Y hay una playa ahí, que estuvimos bastante tiempo y a mí me gustó muchísimo, porque era para mí una novedad tremenda ver diferentes tipos de arquitectura. Entonces, eso llama mucho la atención. Y después me extrañaba que yo no fuera a la República Dominicana. De hecho, tengo 34, 35 años de no ir a la República Dominicana. Volveremos pronto. Yo le prometo que usted va a volver pronto. Amigos, ahí nos vamos a ver entonces, ¿eh? Avísa a tu papá, a tu mamá, al perro, al gato, al perico. Si tienes ratones, también avísale. Llévate también a las cucarachas. Allá nos vemos. Goza de buena salud, está jovencito. Yo quiero que aprovechemos la oportunidad para que usted le mande un saludo fraternal a la gente que lo ha seguido, a lo largo y ancho de toda esa trayectoria que lleva más de 50 años ya. Sí, mire, bueno, junto con todos mis compañeros, unos que ya se fueron, los que quedamos aquí, pues agradecer en forma total, en nombre de ellos, tantos y tantos años que nos hayan visto, a tantos y tantos hogares que nos hemos metido, a tantos lugares que hemos trabajado, a tantos lugares de hoteles que nos han atendido de maravilla, a gente que ha tenido la oportunidad y nosotros el enorme privilegio de estrechar la mano de cada una de las personas que pudimos saludar. Y gente muy importante como presidentes, como jugadores de fútbol, como cantidad de gente que nos llevó este mundo de la comedia a tantos y tantos lugares. Entonces, pues a tantos y tantos lugares agradezco inmensamente todo lo que han hecho por mí, el hecho de que yo gracias a todos ustedes como, y lo más importante en mi vida, gracias a todos ustedes, comieron mis hijos. Es importante mensaje esa parte. Carlos, nos agradecemos mucho la presencia suya, estamos muy contentos de que usted se mantenga activo, brindando alegría con ese personaje, Dios lo ha bendecido con salud, usted se ve muy bien físicamente y eso hace, nos hace entender que habrá Kiko por muchos años. Gracias por este momentito para la televisión dominicana y por la oportunidad de llevar ese mensaje de tanta alegría. Qué bien, me gustó mucho la entrevista, muy amena, muy sabrosa y tenía muchas ganas de saludar a mis amigos dominicanos porque no había tenido oportunidad y a través tuyo puedo hacerlos. Y decirles que, caramba, amigos, échenle ganas para todo lo que hagan, para todo lo que hagan, la vida hay que vivirla hoy, no hay que vivir en el pasado porque te quedas en el pantano, no hay que vivir de ilusiones porque estás en el futuro, y si estás en el pasado y en el futuro no estás aquí. Vive el hoy, vive el hoy siempre. Sí me simpatizas, Carlos Villarán, gracias por la oportunidad, nosotros continuamos. Luis Enríquez le saluda. ¡Kiko! ¡Kiko! ¡No, no, no! Y eso que no ha entrenado. ¡Ya te sigo! ¡Kiko! ¡Kiko!